Hablemos de valoración nutricional y de planificar la dieta del artista marcial. Practicar artes marciales, al igual que cualquier otro tipo de ejercicio físico, conlleva un gasto adicional de energía, que debe ser compensada para evitar daños en su estado de salud y en el rendimiento deportivo. Para ello es imprescindible que el practicante pueda detectar precozmente errores o déficits en su alimentación y que conozca si posee una composición corporal óptima para ser eficiente en sus técnicas. La obtención de estos datos le permitirá reorientar sus pautas alimenticias y restaurar los posibles desequilibrios, incluyendo una mejor recuperación funcional. Para mayor seguridad y precisión es recomendable el asesoramiento científico de expertos en la materia, de manera que todo comenzaría con una evaluación clínica para detectar signos asociados a las alteraciones nutricionales y una encuesta dietética que indique el consumo de alimentos y nutrientes para identificar esos posibles déficits o excesos y establecer su relación con la salud y el rendimiento deportivo. Asimismo es imprescindible comprobar sus hábitos en cuanto al consumo de líquidos antes, durante y después del ejercicio. Sabemos que un gran número de artes marciales pueden ser practicadas con independencia de la edad, del sexo, de la composición corporal y del estado físico singular. Sin embargo, en el campo de la competición deportiva se requiere especial atención a la constitución y a la composición corporal. Si bien la constitución viene determinada por la genética, la composición podemos mejorarla mediante alimentación y entrenamiento adecuados, sin olvidarnos lógicamente de la paciencia y de la constancia. En cuanto a la composición corporal, siguiendo el modelo denominado de dos componentes, buscamos conocer los porcentajes de masa magra y de masa grasa. Sabemos que existe una relación inversa entre el peso y la masa grasa versus rendimiento físico, de manera que los movimientos serían más rentables mecánica y metabólicamente, cuanto más baja sea la correlación entre los mencionados parámetros. El porcentaje de masa magra mínimo recomendado para deportistas masculinos es de entre el 5 y el 16 por ciento y para la mujer es del 12 al 18 por ciento. En cualquier caso, aunque hay publicadas tablas orientativas al respecto, cada deportista tiene un límite óptimo de grasa, dentro del cual el rendimiento mejora sin que su salud se altere. Respecto al peso corporal, lo que hoy en día tiene más valor es su relación con la talla, es el denominado índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso expresado en kilo por el cuadrado de la talla, expresado en metros al cuadrado. En la actualidad, la composición corporal se determina por medio de impedancia bioeléctrica. Es un procedimiento muy simple y mecanizado. El sujeto se sitúa descalzo en una plataforma que dispone de electrodos que emite una débil corriente. Finalmente, el dispositivo proporciona un documento con todos los parámetros analizados, que van desde el índice de masa corporal, resistencia, reactancia, agua corporal total, masa magra, masa grasa. En ausencia de este aparataje podemos recurrir a los clásicos métodos de antropometría o cineantropometría, que permiten la evaluación de la masa corporal, altura, longitud, perímetros y pliegues cutáneos, a través de la aplicación de ecuaciones matemáticas, pues es posible obtener estos datos. Para conocer las características de la dieta, podemos realizar una encuesta alimentaria. La más sencilla es el diario dietético, que consiste en el registro escrito de los alimentos y la cantidad que se ingiere, o bien haciendo una fotografía, incluyendo los datos de entre tres y cinco días, con un fin de semana incluido. La más utilizada es el recuerdo de 24 horas, que consiste en identificar los alimentos y líquidos consumidos en las 24 horas precedentes a la consulta con el nutricionista. Otro método es determinar la frecuencia de consumo de alimentos. Se pretende estimar el número de veces que, como promedio, un alimento o grupo de alimentos ha sido ingerido durante un periodo de tiempo determinado. En ambos casos, para un sujeto concreto se recomienda llevar a cabo el registro de los últimos siete días. Una vez hecho esto, estamos en condiciones de calcular los nutrientes consumidos, realizando la oportuna consulta a las bases de datos de composición de alimentos y, finalmente, poder realizar una comparación con las ingestas recomendadas por las sociedades científicas correspondientes. Por último, podemos realizar una evaluación por métodos bioquímicos, tras la recogida de una muestra de sangre y de orina, para estimar las concentraciones de determinados nutrientes o de sus metabolitos, permitiendo así la identificación de posibles alteraciones nutricionales generales y específicas. Planifiquemos la dieta. La práctica de artes marciales exige un gasto de energía, tanto a nivel físico como psicológico, equiparable a trabajos de gran intensidad. Por ello es necesario un adecuado aporte de nutrientes, capaces de restituir las pérdidas sin perjuicio alguno para la salud. En deportistas de alta competición se añade la inquietud por incrementar su rendimiento para aproximarse al éxito deportivo, acudiendo con frecuencia a determinadas manipulaciones nutricionales que entran en la consideración de ayudas ergogénicas de tipo alimentario legales. Así pues, el primer paso es conocer cuál es el gasto energético del practicante marcial, lo que dependerá de las características individuales del deportista, del arte marcial que practique y en qué fase de la actividad se encuentre, antes, durante o después de la competición. En general se ha establecido que en los deportes de fuerza el gasto medio de un deportista oscila entre 4.000 y 4.500 kilocalorías al día. En los de resistencia es de entre 3.200 y 3.500. Como dijimos en el módulo inicial, las artes marciales tienen su origen en Oriente, como forma de defensa, para autodefensa y protección de los más débiles en tiempos de guerra. Hoy en día se practican como deportes de combate con unas reglas establecidas, éticas y conductuales, que permiten confrontaciones en un entorno seguro, de tal forma que en su desarrollo se benefician tanto de la fuerza como de la resistencia en proporciones variables, en función de la modalidad. Existe la posibilidad de realizar el cálculo por actividad a través de constantes preestablecidas. Así, practicante de judo, karate o boxeo tiene un gasto energético medio de 0.140 kilocalorías minutos kilo. No obstante, en la actualidad disponemos de aplicaciones informáticas capaces de ofrecer esta información con detalle. Simplemente introducir sexo, edad, altura, peso y tipo de actividad. Sea cual sea el momento de la temporada deportiva, es esencial que el practicante mantenga un peso adecuado y un porcentaje de grasa y de masa magra adecuados a su especialidad, al tiempo que los depósitos de glucógeno, hepático y muscular estén al máximo. Para cubrir estos objetivos, el practicante marcial debe seguir una dieta equilibrada, que le aporte la energía suficiente para cubrir sus necesidades nutricionales, conteniendo todos los nutrientes, al menos en el cómputo semanal. Por consiguiente debe ser variada, con una proporción adecuada entre carbohidratos, grasas y proteínas. Por último, debe ser apetecible. Recientes investigaciones indican que la dieta mediterránea se asocia con una mejora significativa de la salud, por lo que su consumo puede ser muy recomendable para la práctica deportiva. Su valor nutricional le llevó en 2010 a ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Por definición, esta dieta se caracteriza por un elevado consumo de productos vegetales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pan, aceite de oliva, huevos, pescado, carnes blancas, bajo consumo de carnes rojas y consumo moderado de vino o cerveza. Durante la fase de descanso de la competición, se debe mantener un peso estable, previo cálculo de su gasto calórico adecuado a este periodo, cuidando la correcta proporcionalidad siempre entre carbohidratos, lípidos y proteínas, asegurando la ingesta de micronutrientes en las cantidades recomendadas por las guías nutricionales. Siempre debemos evitar las dietas pobres en carbohidratos, ya que facilitan la activación de la gluconeogénesis, con la consiguiente pérdida de proteína muscular, además de ser deficitarias en vitaminas y minerales. Al igual que se recomienda el ejercicio físico suave para evitar la pérdida de masa muscular. La semana previa a la competición, lo importante es asegurar que las reservas de glucógeno estén al máximo el día de la competición y mantenerse bien hidratado. La preparación viene determinada por la especialidad marcial. En la mayoría, las normas establecen combates de uno a tres asaltos, de dos o tres minutos de duración, con uno de descanso en medio. Se recomienda una dieta compuesta por un 65-75 de hidratos de carbono, de lípidos 15-20% y de proteínas 10-12%, teniendo en cuenta que los tres días previos a competir se debe consumir entre 7 y 10 gramos kilos de peso día de carbohidratos. Realizar entre 4 y 5 comidas a lo largo del día para repartir mejor el aporte de calorías. Durante esta semana se reducirán los entrenamientos dedicando los tres últimos días a trabajo técnico o bien descansando. En el caso donde el reglamento impone un determinado peso para competir por categorías, se recomienda que una semana antes al pesaje el practicante esté aproximadamente un kilo por debajo del mínimo exigido, ya que a lo largo de esa semana siempre será posible alcanzar el peso ideal. Con ello se pretende evitar imprevistos que inciten a realizar medidas peligrosas como son dietas rápidas y extremas que provocan pérdida de masa muscular. Hay unos problemas prolongados que inducen al descenso de los depósitos de glucógeno o todas aquellas medidas que originan deshidratación, no beber, saunas prolongadas, uso de diuréticos. La comida para el día de la competición debe ser rica en hidratos de carbono. Debe realizarse dos a cuatro horas antes de la prueba. Hidratos de carbono de índice glucémico bajo para evitar elevaciones bruscas de la glucemia sanguínea y la descarga de insulina correspondiente. Debe ser pobre en grasas. Debe contener proteínas con poca fibra, con poca sal, con pocas especias para evitar que la digestión sea pesada. También se deben evitar las novedades culinarias. No hacer experimentos ese día con la comida. En la hora previa es preferible ingerir bebidas que contengan carbohidratos en una proporción del 5 a 6 por ciento, aproximadamente medio litro, tomados a pequeños intervalos para mantener la hidratación y una glucemia adecuada. Durante la competición en los intervalos de descanso se aprovechará para tomar alimentos de fácil absorción en forma de bebidas isotónicas que contengan carbohidratos a la concentración mencionada anteriormente, con una pauta de hidratación de entre 125 y 250 mililitros cada 10 a 15 minutos, que retrasa con seguridad la aparición de fatiga y previene sin lugar a duda la temida deshidratación. Otra posibilidad, si el practicante lo tolera bien, son las pequeñas porciones de alimentos sólidos o semisólidos que contengan carbohidratos, como son la barrita energética de cereales, de frutos secos y el plátano, un plátano. Una vez finalizado el ejercicio, especialmente dentro de las primeras dos horas, es necesario continuar con la ingesta de bebidas isotónicas, hidrocarbonadas, ricas en hidratos de carbono. Hidratos de carbono con índice glucémico medio-alto, a razón de un gramo por kilo de peso corporal, para recargar cuanto antes los depósitos de glucógeno muscular, combinados con una pequeña cantidad de proteína, ya que la formación de proteína muscular se va a poner en marcha, gracias al pico secretor de insulina generada por dichos carbohidratos de absorción rápida. Entre las comidas adecuadas se pueden incluir pasta, fideos, arroz, patata cocida o asada, pizza con verduras, evitar alimentos grasos, puesto que lentecen la reposición de hidratos de carbono, su digestión, pueden producir molestias gastrointestinales. La reserva de glucógeno hepático se ve favorecida con alimentos ricos en fructosa, contenida en alimentos como las frutas. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.